¡Estamos gozosos con Cristo! Ahora sé que si llega una prueba es la oportunidad Para estar apretado a mi Cristo, mi buen Salvador Porque tan soy cuando me doy cuenta que en mi lado está El Espíritu Santo que ahora es mi consolador Él me dio nuevas fuerzas y me dijo no tengas temor Me ha dado vida eterna ya, curado todo mi dolor Él me dio nuevas fuerzas y me dijo no tengas temor Me ha dado vida eterna ya, curado todo mi dolor Con gozo, con gratitud, que alabo mi Salvador Con gozo, con gratitud, que alabo mi Salvador El día que los enemigos te revelaron Me ayudaste tú, me ayudaste tú El día que el cielo y la tierra se me juntaron Yo te vi Jesús, yo te vi Jesús Me diste nueva fuerza, me diste no tengas temor Me diste vida eterna y curado todo mi dolor Con gozo, con gratitud, que alabo mi Salvador Con gozo, con gratitud, que alabo mi Salvador Con gozo, sabroso, con gozo, sabroso Así como está el hermano Aurelio Y doña Mari Los Osos Ya no me están saliendo los pases, será por lo viejo Hermano Aurelio Lo cierto es que yo Sigo cantando el Kitipa Pero ahora Para Jesucristo Oye Jesús me cubre con su sangre y la va a solo Y si el gudo me quiere hacer daño no me da temor ¿Saben por qué? Porque ese que el que pelea por mí es el todopoderoso Porque ese que el que pelea por mí es el todopoderoso Jesucristo es viejo en el momento de la adversidad También es mi refugio y un día pude encontrar la paz Amigos, él es la luz que alumbra en la oscuridad El día que los enemigos se rebelaron Me ayudaste tú, me ayudaste tú El día que el cielo y la tierra se me juntaron Yo te vi Jesús, yo te vi Jesús Me diste nueva fuerza, me dijiste no tengas temor Me hiciste vida eterna y curaste todo mi dolor Con gozo, con gratitud te alabo, mi salvador 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 Con gozo, sabroso, con gozo, sabroso, con gozo Y sabroso Gloria al Señor